Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la agrupación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en situación de retiro, participamos de la cena de celebración donde su presidente juvenal, Cárca Molarena, dio la bienvenida y reseña de la institución a los asistentes. Un día como hoy, 04 de junio de 1950, se reunieron a un grupo de suboficiales en situación de retiro, Ejército y Carabineros, para organizar y dar vida a esta nueva institución denominada Corporación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en situación de retiro, Domingo Zambrano Chávez. Con fecha 18 de junio de 1966 y publicado en el Diario Oficial de la República, se le concede personalidad jurídica número 1276 del Ministerio de Justicia. Sus objetivos por los cuales fue creada, proporcionar atención y orientación a sus socios y montepiedad, con la finalidad de asesorar y mantener los beneficios previsionales y de salud al personal en situación de retiro de la Defensa Nacional y de Orden. Cobijar bajo su alero a los clubes de adulto mayor, los Años Dorados, los Cóndores y Doña Javiera Carrera. Brindar un espacio de recreación en la nueva sala de uso múltiple a sus asociados, como asimismo agradecer al personal de los talleres adulto mayor, los Años Dorados y Doña Javiera Carrera, que participaron activamente en los proyectos en AMA 2015, y por haber elegido mi nombre en vida la que lleva esta sala de recreación. Próximo objetivo para el año 2016. Cambio completo de techumbre del salón de eventos de la institución en el cual estamos. Hoy, al cumplir 66 años de vida institucional, es necesario recordar y agradecer a esos hombres visionarios que entregaron su tiempo en beneficio de los camaradas de arma. Socio, Gustavo Navarro Cairo, de Ejército. Socio, Luis Veras Proboste, de Ejército. Leonidas Altunes Ramírez, de Ejército. Domingo Fuentes Carrasco, de Ejército. Domingo Insún Sahara, carabinero. Víctor Álamo Villarruel, de Carabinero. Manuel Brevis Balboa, de Carabinero. Juan Vargas Ojeda, de Carabinero. Todos ellos que en paz descanse. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los socios y montepiadas por haber dado su preferencia en las elecciones del mes de julio del año 2015 para elegirme como presidente por un tercer periodo y continuar como subconductor y líder de esta institución. Para finalizar mis palabras, quiero agradecer a mi amigo Pablo Galilea y al ex senador Hugo Ortiz de Filipe por haberme invitado para participar en la coalición Chile Vamos como candidato a concejal por esta comuna de Coyhaique. Conforme a lo anterior, los invito a tomar copas y brindar por estos 66 años de vida de nuestra querida institución. En la oportunidad se entregó un reconocimiento a la socia de Yanira Borges Paredes por su activa participación en la agrupación y a don Efra Velásquez Insulza por los servicios prestados como escolta de abanderado. La cena culminó con un baile familiar.